La distancia no me aleja No se me sienta el astil, no me gana la tristeza Solo conmigo por ti, me gusta la vida, mi maria Y en el sentido de la lucha, me vuelve a llorar y me vuelve a la maria Solo conmigo por ti, me parece Solo conmigo por ti, me美味as en tienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!